Gracias, bueno, yo voy a cerrar con unas breves palabras, ante todo un agradecimiento a Yocarta y todo su equipo por una excelente conferencia, la presencia del presidente Adán Lomedina, su equipo de ministros, las palabras, habla del nivel relevante. Así que mis felicitaciones a Yocarta y su equipo. Mi agradecimiento a todos ustedes, los directores de las agencias, por haberse trasladado desde lejos. Yo sé lo que es viajar y hacer trabajo doble, el que están haciendo acá y el que están recibiendo mientras están acá, así que muchísimas gracias por el compromiso y el esfuerzo, la verdad que es muy valorado. Muchísimas gracias a la Secretaría Ejecutiva, Steve, Elena, Sofía, todo el equipo. La verdad que sin ustedes la red sería inviable porque el nivel de rotación de los directores de los directores de compra, si no hubiera una Secretaría Ejecutiva como ustedes, haría inviable la red. Así que de alguna manera ustedes son la columna vertebral de la red. Mis agradecimientos. Y mi agradecimiento a mí, un apoyo sólido, firme, con un equipo de gente excelente. Así que creo que en términos generales, la conferencia a la institución y a los participantes dan muestra de un progreso muy grande de la red y de las instituciones que la conforman. Para los muchos que no me conocen, yo estuve en el año 2003, en la primera charla que dio origen a la red. Hoy le contaba, le doy a mis colegas de la OEA. Y el IRC puso los primeros dólares que dieron origen a la red. Eso fue hace muchos años atrás. Es muy posible que esta sea mi última conferencia. Estoy moviéndome posiblemente a trabajar en otras áreas. Pero la verdad que ver las presentaciones de las agencias de compra, de los directores, el compromiso de los directores con la red, los inmensos beneficios que llevan cada vez que se vuelven a casa y los que viven durante el año que nosotros no podemos capturar, nos hace sentir plenamente reconfortados de que las inversiones que se hicieron durante todos estos años vienen vendiendo sus frutos. América Latina es líder en compras gubernamentales en el mundo. Nosotros en este momento estamos evaluando la posibilidad de apoyarlos con el tema de datos abiertos. Y estamos en diálogo con lo que se llama el Global Open Data Partnership, una asociación global de datos abiertos en compras. Y cuando se les habla a ellos de en qué región deben empezar a trabajar, la respuesta es América Latina y Caribe, ahí es donde está el liderazgo en datos abiertos, en contratos abiertos, en transparencia, en participación, etc. etc. Nosotros apoyamos también el origen de lo que es la red G.A.L., la red de gobierno electrónico. En el año 2005, 2004, 2006 inventamos con los colegas de la OEA el premio a la participación y a la transparencia en el gobierno electrónico. Y hoy poder ver que todo eso se traslada a compras, que los datos y la participación cívica están disponibles y que los gobiernos nuestros se hacen cada vez más confiables, creíbles, sólidos. Y la democracia empieza a recuperar un poco el lustre perdido. Nos hace sentir muy reconfortados de todo el apoyo que se le brindó a la red durante todos estos años. Con estas pocas palabras, agradezco a todos y en particular a John Gattis. Gracias. 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 Gracias.